Bienvenidos a esta lección. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es equilibrio líquido-vapor, o equilibrio de fases. Vamos a imaginar que tenemos en este recipiente una sustancia azul, ¿sí? Y en este otro tenemos una sustancia roja. Ahora bien, ¿qué pasará si a estas dos sustancias las mantenemos a una presión de una atmósfera? Ahora, ambas. Y a ambas le agregamos calor. Bueno, la temperatura de los fluidos empezará a aumentar hasta el momento en que empiece a generar vapor. Sin embargo, bueno, si ponemos el termómetro en la sustancia azul, este nos marcará que ebulló alrededor de los 65 grados. Mientras que en la roja nos va a indicar que ebulló alrededor de los 110 grados. Quiere decir que la sustancia azul es más volátil que la sustancia roja, o tiene un punto de ebullición menor. Ahora bien, ¿qué pasa si en un recipiente tengo tanto sustancias azules como sustancias rojas? Al agregar calor, la mezcla se calentará y con el tiempo empezará la ebullición. La pregunta es, ¿a qué temperatura empezará a ebullir? A la temperatura que ebullye la sustancia azul, a la temperatura que ebullye la sustancia roja. Bueno, la realidad es que no va a ebullir a ninguna de las dos. Vamos a pensar que si tenemos la mezcla, estas están ebulliendo 80 grados. ¿Por qué 80 grados? Si la sustancia azul ebullye a los 65 grados y la sustancia roja ebullye a los 110 grados. Bueno, al estar en mezcla ambos componentes, ya sus propiedades individuales no permanecen constantes. Entonces, la temperatura a la cual ebullye la mezcla va a depender directamente de la composición. Y desde luego, de la temperatura, perdón, de la presión. Pero la presión, hemos platicado que se encuentra a una atmósfera. Ahora, la pregunta que surge es, si ebullye 80 grados y empieza a generar vapor, ¿ese vapor, qué lleva? ¿Sustancias rojas o sustancias azules? ¿O ambas? Pues la respuesta es ambas. Va a llevar tanto sustancias rojas como sustancias azules. Tal vez lleguemos a pensar que tenía que haber ebullido a los 65 grados. Y ebullir solamente las sustancias azules. Debido a que las rojas ebullyan solamente cerca de los 110. Pero, bueno, eso no es cierto. Van a ebullir ambas, tanto azules como rojas. Bueno, para determinar qué cantidad de moléculas azules y moléculas rojas contienen vapor, podemos ocupar lo que se conoce como diagramas de equilibrio TXY. Los diagramas de equilibrio TXY muestran el comportamiento de una mezcla binaria cuando se encuentra en ebullición. Para esto vamos a tomar el siguiente ejemplo. Pensemos que tenemos una mezcla con el 20% de metanol y el 80% de agua. Este diagrama que ven aquí es un diagrama de metanol-agua a una atmósfera. Ahora, repito, una atmósfera. Ahora, si yo tengo esta mezcla y le agrego calor, como hemos platicado anteriormente, generará un vapor. El vapor llevará a ambos, tanto metanol como agua. A 70 grados, o sea, en esta línea, ¿sí? Y al 20%, o sea, aquí, en este punto exacto, es donde se encuentra nuestra mezcla. Antes de la línea azul, y estos colores no tienen nada que ver con las sustancias que habíamos mencionado hace rato, antes de la línea azul tengo toda esa parte totalmente líquida. Toda esta parte, toda esta región será líquido. Entonces, en este momento, yo no tengo aún vaporización. Para que esta mezcla 20-80 pueda empezar a vaporizar, tengo que llevarla por lo menos a este punto, el cual serían por lo menos 81 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, si queremos que bulla, necesita llegar hasta los 81 grados centígrados. Voy a trazar una línea hacia la línea roja, y luego la voy a proyectar hacia abajo. Entonces, en este punto, yo lo que voy a tener es 59% .59 de metanol, y el resto será de agua .41. Bueno, en conclusión, si tenemos una mezcla de metanol agua, y se encuentra a una atmósfera de presión y a 81 grados centígrados, con una composición líquida del 20% de metanol, estará generando un vapor que tiene el 59% de metanol, y el resto será agua. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.